Hoy estamos en Roblox pero vamos a comprar el auto más noob de todos Tendremos que conseguir el mejor auto con menos dinero Y después vamos a tunearlo a tope Sí, así que para eso vamos a ir al concesionario Y es que creo que ya es el auto que me voy a comprar ¿Cuál te vas a comprar? Recuerda que no tiene que ser muy costoso Voy a comprarme el auto más barato de toda la tienda Este Audi A4 del 2013 por 16.000 dólares Pero si eso no es nada deportivo Bueno, ya lo sé, las puertas ni siquiera se abren para arriba Pero creo que va a ser un buen coche para tunearlo al máximo Y puede ser mejor que los vuestros Es imposible que ese auto sea más rápido que el que me acabo de comprar Espera un momento, Nacho ¿Qué es lo que te acabas de comprar? Sí, los nuestros valen como 100.000 dólares, Daga ¿Cómo que 100.000 dólares? Espera, espera, tengo que ver eso que habéis comprado Un momento, chicos, creo que os habéis pasado de deportivos Eso no parece nada noob, no se vale Mi auto es genial, fíjate qué motor tiene Espera, ¿qué es? Eso parece por lo menos un V8 o un V12 No sé ni lo que es Es un V de victoria, Daga Te vamos a ganar porque ahora vamos a tunearlos Espera, espera, espera A tunearlos, encima vais a tunearlos también ¿Sabes qué? Yo también tendré que tunear este auto Porque de momento creo que es bastante, bastante lento Oh, vaya, la verdad que no aceleró Es malísimo Voy a venir por aquí y espero tunearlo muchísimo Y es que lo que mis amigos no saben es que le voy a meter un montón de mejoras de motor Voy a comprarle un motor de carreras y ahora voy a mejorarlo al máximo Espera, ¿qué? ¿Puedo ir a 270 por hora? Yo puedo ir casi a 300, no tienes nada que hacer ¿Casi a 300? ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, no, voy a tener que gastarme cientos de miles en mejorarlo La verdad que yo no sé si este auto me habrá salido también comprarlo Vale, creo que frenos no lo voy a comprar porque no quiero pararlo, quiero que acelere Es que tu auto es muchísimo más barato que los nuestros Bueno, eso lo sé, chicos, pero los vuestros no los podréis tunear tanto Porque yo me lo puedo gastar en las modificaciones Y vosotros se lo habéis gastado solo en el coche Es porque viene con piezas muchísimo mejores Muchísimo mejores Ah, sí, pues voy a mejorar también el óxido nitroso Para que alcance velocidades todavía mejores, ¿vale? Yo creo que el auto así, la verdad, que está bastante bien Y espera, ¿puedo cambiarle la envoltura? La verdad que no Estos colores, la verdad, que no sé si me gustan tanto En ese auto no se puede tunear casi nada, te han estafado Bueno, ¿sabes qué? Voy a colocarle unos rines, el triple de deportivo Y ahora sí, seguro que os voy a ganar ¿Pero qué dices, Dagar? Vas a morder el polvo Bueno, eso ya lo veremos Ya voy con mi carro ultra tuneado Seguro que vosotros nos lleváis tantas modificaciones ¡Esperad! ¡Oh, no puede ser! ¡Estoy saliendo mucho más rápido que ellos! ¡Es increíble! ¡No, no, 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 no! Creo que mi auto tiene muchísima mejor salida Aunque la velocidad límite es un poco baja Son solo 270 por hora Pero si le doy al turbo puedo llegar a 320 ¡Ay, con ese carro tan barato! ¿Cómo es posible? ¡Oh, sí! ¡No puede ser! Con el auto más barato de todos puedo lograrlo ¡Oh, no! La verdad que no me vais a alcanzar Y ya vamos por el 50% ¡Oh, la verdad que estoy un poco nervioso! ¡Oh, no! ¡Luego, llego! ¡No nos estamos acercando! ¡Oh, no puede ser! Vale, pero cuando le pulso al turbo La verdad que saco mucha más ventaja ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Es imposible Cuando le doy al turbo ¡Los últimos metros! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Me quedan los últimos metros! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Os he ganado, chicos! Por apenas medio segundo ¿Sabéis qué pasa? Que como está tuneado La verdad que es bastante más potente Porque puede ir a más de 270 Cuando le doy al turbo ¿Cómo lo has hecho, Dagar? Pero si tu coche se nota que es mucho peor Sí, la velocidad máxima del mío Eran 280 Pero el turbo no era tan rápido Es porque soy el mejor tuneando autos, chicos ¿De qué hablas, Dagar? Este era mi auto, noob Pero ahora mira mi auto ¡Pero! ¡Espera un momento! ¿Pero qué es esto? ¡Esto se ve ultra potente! Y un momento, Abby Tú también tienes un auto muchísimo más potente que el mío ¡Oh, no! Venga, vamos a probarlos en esta línea recta A ver si nos alcanza Estoy segura de que seguirá alcanzando Mi auto está súper bien tuneado Así que vamos ahí ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya, vamos! ¡Vamos a hacer el arrope! ¡Soy rapidísimo! ¡Oh, espera un momento! ¿Qué, qué, qué? ¡Mis amigos me están reventando! ¡Oh, no! ¡Sus autos son realmente buenos! ¡Oh, no! ¡Adiós! No voy a hacer absolutamente nada Por más que modifique este auto Que ya está modificado al máximo ¿Sabéis qué, chicos? Voy a comprarme un auto nuevo Y para eso voy a ir al concesionario ¡Sí, sí, cómpralo! Que voy a 400 kilómetros por hora ¡Espera! ¡Su auto va a 400 por hora! ¡Oh, vale! Creo que debería de aprovechar estos bonus de dinero Sin que ellos lo sepan Y comprarme un auto que sea súper increíble Por lo que veo Tengo medio millón de dólares Y eso me puede alcanzar Para algún carro demasiado bueno Como por ejemplo este Este la verdad que se ve increíble Se ve como de carreras Pero su velocidad sigue siendo muy, pero que muy lenta Tagar, si quieres ganarnos Vas a tener que comprarte algo realmente bueno ¿Realmente bueno? Aquí hay cientos de autos Pero para algunos no me alcanza Aunque espera Este son 850 mil dólares ¿Qué, qué, qué, qué? Y este puede ir a casi 400 Con una pequeña modificación Seguro que vence al de Nacho Uy, si además lo tuneo como un superhéroe Sería ultrapoderoso Así que ¿Sabes qué? Voy a gastarme Robux en ganar más dinero Creo que voy a comprarme este pack de 680 mil dólares por 1700 Robux Que todo el mundo se suscriba Y que le dé like al vídeo Porque me voy a quedar literalmente pobre Uy, no puede ser Ahora tengo cientos y cientos de dólares Tengo ganas de reírme del carro tan malo que tendrá Dagar ¿El carro tan malo? ¿Pero de qué está hablando? ¿Sabes qué? Voy a darle a comprar ya mismo Y creo que debería de probarlo antes de tunearlo Uy, no puede ser Este auto suena ultra potente Aunque la verdad Tarda muchísimo en acelerar De momento no es tan rápido como yo quisiese Así que creo que voy a tener que modificarlo mucho Pero realmente tiene un buen manejo Y creo que eso es lo más importante Y yo... ¡Oh, oh, oh! Si le doy al turbo ¡Madre mía! ¡Cómo suena! Vale, este carro creo que va a ser increíble Y todavía me sobran 350 mil dólares para modificarlo Creo que debería de comenzar como siempre por el rendimiento Así que vamos a empezar comprándole un motor de carreras Espera que 424 por hora 430 ¡Oh, madre mía! Este auto va a ser muy pero que muy potente Puede llegar a casi 500 por hora Es imposible que los carros de mis amigos lleguen a esta velocidad Y espera un momento Ni tan siquiera tenía un turbo ¿Sabes qué? Esto lo voy a comprar con Robux Así que vamos, vamos, vamos Que todo el mundo deje su like ahora mismo Porque este carro va a sorprenderles muchísimo Va a acelerar un montón Así que voy a comprar unas cuantas mejoras más Y vaya, creo que ya me estoy quedando casi pobre Creo que debería de también mejorar algunos neumáticos Por tan solo 100 Robux Yo creo que no está nada mal No encuentro a dar por ninguna parte Seguro que se ha escondido con su carro feo ¡Eh, yo no tengo ningún carro feo! Aunque bueno, mejor no voy a decir nada Así le sorprenderé aún más cuando vean esta pedazo de locura Porque después de tener estas pedazo modificaciones Creo que debería de cambiarle la apariencia Y colocarle el tuneo de Venom Lo mejor de todo es que puedo tunear absolutamente todo Espera, ¿puedo cambiarle el alerón por uno todavía más y más épico? Espera, hay de todo tipo literalmente Aunque creo que el que más me gusta realmente es este En fibra de carbono Creo que debería de también cambiarle el paragolpes delantero Y comprarle uno Racing ¡Wow! La verdad que está muy bien Aunque espera, este todavía se ve más y más épico Aunque me estoy volviendo a quedar ya sin dinero Pero este auto es carísimo Ahora debería de cambiarle también alguna parte del maletero Espera, puedo colocarle como unos conductos Para que el maletero trague todavía más aire Vale, definitivamente eso está muy bien Porque el motor creo que está atrás o está delante ¡Dogar! Queda poco tiempo para la siguiente carrera Espera, ¿poco tiempo para la siguiente carrera? Vale, tengo aquí distintas puertas Y creo que voy a dejar esta que parece como más de carreras épicas Y espera un momento ¡Oh! ¿Puedo comprarle esto que se ve ultra épico? ¿Sabes qué? Me voy a gastar más Robux en dinero No tengo absolutamente nada Así que me voy a gastar otros 800 Robux Definitivamente me voy a arruinar por tener el carro de Venom Pero creo que merecerá muchísimo la pena Así que bien, tenía que comprar este por 11.000 dólares Y ahora voy a cambiarle esta parte de aquí ¿Qué es el capó? Espera, ¿qué, qué, qué, qué? Creo que algunos están chulísimos Pero el mejor definitivamente es este Seguro que ni viene a la carrera Seguro que tiene miedo ¡Porque no tengo miedo, chicos! ¡Ahora mismo voy! Vale, voy a empezar a colocarle ya toda la modificación de Venom ¡Espera! ¡Esto se ve brutal así! Debería también de cambiarle a unos rines todavía mejores Pero que tienen que ser súper oscuros Para que quede mejor ¡Oh, madre mía! Se ve por ahí incluso parte del motor Aunque son 30.000 dólares estos rines ¡Oh, definitivamente me voy a acabar arruinando! Y espera un momento ¿Podría colocarle un color por debajo? Aunque bueno, ¿qué digo? Mejor no colocarle ningún color No creo que Venom llevara nada Por último voy a modificar el interior Y voy a colocarlo todo Como en un tono así ultra oscuro ¡Oh, sí! Definitivamente ha quedado increíble Ahora no habrá nadie que pueda vencer a este auto Estoy completamente seguro Ya tengo ganas de probarlo ¡Espera un momento! Ahora suena todavía más y más agresivo Creo que este auto se ve realmente increíble Y espera un momento ¡Oh, no puedo ser! ¡Me he transformado literalmente en Venom! Vale, debería de probar este auto A ver qué tan rápido va Antes de ir a la carrera Aunque espera ¡Oh, esto es una verdadera locura! Suena ultra potente Creo que es de los autos más poderosos Que haya probado en mi vida ¡Espera! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Puedo llegar incluso a 500? ¡Oh, no, puede ser! Tengo muchas ganas de probar este en carrera Estoy seguro de que voy a vencer a todos mis amigos ¡Sí! ¡Te esperamos en la carrera, Dagar! ¡Me espera en la carrera! ¡Sí, ya voy, ya voy! ¡Espera un momento, Dagar! ¿Pero qué auto más raro es ese? ¡Es el auto de Venom, Nacho! Es ultra poderoso Mira cómo suena Y tiene los tubos de escape en los laterales ¡Oh, qué alerón! ¡Es increíble! ¡Es una locura! Fíjate, echan fuego por el lado Así que allá vamos ¡Espera! ¡Saca fuego por los dos lados! ¡Oh, sí! Al lado de la puerta Y fíjate, la verdad Que es súper rápido y súper manejable Un momento Creo que os estoy ganando ya En serio, chicos ¿Pero cómo no sacas tanta distancia? ¿Qué locura es esa? ¡Oh, no puede ser! No pensaba que fuera a ser tan rápido Aunque, ¡oh, vaya! ¡Me acabo de sacar justo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Lacho me va a adelantar! Espera, esto es bastante complicado Debería de tener un poco más de cuidado ¡Un salto! ¡Epico! ¡Y te adelanto justo en el aire! ¡Oh, no! ¡Vamos rápido! Ahora debería de aprovechar esta recta Para pillar la máxima velocidad Debería de tener mucho cuidado con frenar Eso me pasa por no haber mejorado Absolutamente nada de los frenos ¿A cuánto va su carro? ¡Daja! Este carro puede llegar a más de 500 por hora ¡Es la mayor locura hecha coche! ¡Jamás se ve un corte tan rápido! ¡Oh, fíjate! Ahora puedo acelerar más y más Y todavía, chicos No sabéis el secreto ¡No, no! ¡Oh, se acabó de ganar! ¿Habéis visto esto, chicos? Y no habéis visto todavía El gran secreto de mi auto Y es que efectivamente soy Venom ¡Dagar, no creo que seas Venom! ¡Te voy a ganar! ¡Déjate de decir tonterías! Con lo que me dejé de decir tonterías Sabes que ya verás al final de la carrera Porque yo llegaré el primero A ver si es verdad que vas a 500 ¡Oh, allá que vamos! Creo que le voy a dar un poco de ventaja ¡Hasta luego! ¡Qué carro más malo! Con lo que malo, ¿sabes qué? ¡Ya me enojé! Voy a darle al máximo ¡Espera! ¡Oh, no, no, no! ¡Que está veniendo! ¡Me alcanzará! ¡No, no, no! ¿Cómo está pasando esto? ¡Oh, es una completa locura! ¡Le se ha adelantado en apenas un segundo! ¡Yo voy a 400! ¡Wow! ¡Yo voy a más de 500 en un instante! Definitivamente creo que este auto es el mejor No puede ser que vaya tan... ¿Cómo ha hecho eso? ¡Mira, ya va a llegar y todo! Definitivamente creo que soy el mejor tuneando autos Y voy a frenar por aquí Porque he ganado ya la carrera 31 segundos Espera que os he sacado más de 3 y 4 segundos, chicos ¿Cómo habéis sido tan lento? ¡Oh, Dagar! ¿De dónde has sacado ese auto tan rápido? Ya te lo dije, Nacho Me he convertido en Venom para tener tanta potencia ¡Ay, perdón! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué miedo! ¡Cuidado! ¡Que voy a por vosotros! ¡Qué calamar fea! ¡Déjame en paz! Bueno, tampoco creo que sea tan feo, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir eso, Dagar? ¡Si llevas una máscara horrible! ¡Oh, pues yo pensé que era él! ¿No que llevaba una máscara? ¿Cómo que no va a ser una máscara, Nacho? En fin, chicos Creo que os he ganado Sí, definitivamente el carro de Venom es el mejor Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlo ya mismo ¡Adiós! ¡Te encuentras pronto! ¡No! 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 ¡No!